La razón por la cual iniciamos estos talleres fue porque cuando el año pasado se realizaron una serie de conferencias en el Centro Cultural de España acerca de las escenas rockeras y del BOF en el Perú se dio un día en donde se invitó al señor Armando Macé que era el presidente ejecutivo de la Asociación de Autores y Compositores y presentó una exposición en la cual caímos en cuenta el programa y el día del auditorio tenía muchas preocupaciones acerca de la problemática de derechos de autor tenía muchas necesidades y que no conocía el tema pero que a su vez por no conocer el tema se nos podía mentir en nuestra cara hasta que ciertas cosas y que nosotros no sabíamos en ese momento que nos estaba mintiendo y por lo tanto, gracias, aceptábamos, aceptábamos, la mentira en ese caso la mentira concreta fue que con Creative Commons si es que eventualmente tienes un desarrollo comercial tú ya no podrías tener ingresos lo cual no es cierto las instituciones de Creative Commons plantean otras cosas y podemos revisarlas de manera conjunta en el día de hoy por otro lado, bueno, se omitieron ciertas cosas que ahora vamos a pasar a observar a continuación se nos presentó una cara muy interesante de Updike acerca de todos los beneficios que efectivamente ofrece entonces, al caer en cuenta de nuestra ignorancia sobre el tema decidimos investigar y al investigar lo caímos en cuenta de que es necesario compartir estas experiencias hace poco Martín Moscoso de Indecopy este año, en el mismo ciclo de conferencias en el cual se invitó más el año anterior nos contaba que el motivo de los derechos de autor la motivación de la ley es que se pueda vivir del arte es que justamente como es parte del sentido común que lo que hacemos no es una profesión digna o igualmente rentable ni los artistas, ni el público considera que así es y en nuestro país incluso de una manera más radical que en otros países sin embargo, ese problema de que las asociaciones de gestión colectiva no estén siendo plenamente transparentes en la restauración no es una cuestión ajena al resto del mundo o que solamente pasa en Perú o sea, se están dando sus conflictos a nivel mundial ¿por qué? el problema es que se cobra por obras no protegidas o no registradas en AppLine y se dan tantas situaciones al respecto se tiene bien documentado en internet el caso de protones el caso de adictos al bidet y los suplentes el caso de cobros para eventos benéficos que como tienen mucha promoción se quieren curar a ellos el caso de la hija de Chabuca Grande que se le pagaba con vales de Norquiz el caso de los Belkins que vendieron 2 millones de discos desde el 2006 con una predicción de la Sony y les pagaron 700 soles que ellos no aceptaron y que ahora están llevando el caso de Combi no se tienen los casos de que por eventos gratuitos igual se cobra 800 soles y tienen que esperar el favor pero sobre todo es el problema de incluso si tienen gente que se hace pasar por cobradores de ATAE entonces es tanto el conflicto que lo que normalmente nosotros presentamos es beligerancia o sea la bronca y justamente si nosotros reaccionamos con la bronca el problema por ejemplo cuando recién la alcaldesa entró y no hubo local de ATAE la gente dijo ¡uh! escándalo total pero no había argumentación era agresión era beligerante y eso no tiene sentido porque por algo existe la preocupación y insultando a uno que se vaya a lograr defender defender nuestros derechos entonces esa es la motivación no hay una motivación explícitamente en contra de la verdad sino que la idea es que se cumple la ley y en un país en donde la formalidad es una parte constituyente del Estado porque está tan obsoleto a la velocidad de la realidad que la informalidad finalmente hace que el Estado vaya a encontrar sus maneras de funcionar necesitamos trabajar eso de otra manera entonces han habido dos experiencias Carla Larca que espero pueda estar escuchando el streaming organizó una primera reunión de músicos en Milite Cobar en donde asistieron músicos de distintas bandas de agentes de sonidos latentes y asistieron actuales representantes bueno, actual congresista Sergio Tejada que trabaja con la abogada de Gala Perú Paloma Duarte que en ese momento también estaba participando del Congreso y un representante un asesor de un candidato de Fuerza Social que asumimos que era pues el asesor de Fuerza Social y en ese momento también estaba funcionando el Congreso en todo caso en ese contexto lo que se presentó era un representante de Indecopy que no iba a título de Indecopy sino a título personal y que dijo que cualquier problema que hubiera en Abdae que eso era un problema entre socios entonces lo que ocurrió en ese caso fue que dos semanas después Quíez Cobar hizo una denuncia en contra de Abdae y la denuncia fue desestimada inmediatamente entonces la semana pasada o hace un par de semanas no, hace un par de semanas Martín Mucoso Abdae dijo que el 70% de los casos en donde se debate si es que Abdae ha cobrado bien o mal queda que Abdae estaba en la razón el 70% de los casos pero ¿qué pasa con el otro 30%? que no con la cobras en ese otro 30% estamos nosotros los productores independientes entonces ya se ha tenido un primer acertamiento Abdae en donde y perdón a Indecopi en donde dicen ellos podrían mediar ante Abdae frente a una convocatoria amplia de músicos independientes que estamos planteando realizar en los próximos meses entonces sentarnos en un auditorio sentarnos en una mesa con propuestas claras y decir al señor Macell al presidente en ese contexto teniendo a la gente de Indecopi y a la gente de la municipalidad que se ofrece como mediadora y diciendo señores estas son las cosas que están pasando esas son las cosas que atentan contra la ley ustedes tienen un compromiso público para que esto no siga ocurriendo y finalmente va a ser en beneficio de Abdae porque más gente se puede asociar a la misma institución si es que funcionara como corresponde entonces lo que nos está voy a poner un poco el ejemplo extremo un poco para ilustrar el exame que es necesario a ver que eran los fanáticos los fanáticos no tienen ningún derecho ningún derecho ningún derecho ningún derecho lo que decía el principio los fanáticos no tienen ningún derecho eso es lo que decía el fanáticos es una opción que ha sido desarrollada por empresas interesadas que crearon alternativas para un poquito como ir puede decir bajar la llanta a la sociedad de la política nos guste o no nos guste tenemos que tratar la ley entonces la ley dice que toda persona que hace música en un local comercial tiene que bajar la ley ¿quiere que hablar con un doyman? ¿o un doyman de oro? a ver lo que tiene la ley acaba de cumplir 14 radios todavía no estamos aquí ¿no? en mi concepto adquirir radios para que los 7500 autoras no estén retirando ni comprando bateas ni bolas ni canastigonas para que le pase su producción para mí ese es un core business desde el centro de la función de la misión de la misión de la misión usted ha dicho que no se molesta con las críticas que viene pero nosotros conocemos muy bien la denuncia que usted ha hecho periodista por investigar en una administración soy una persona respetuosa que no ando levantando calumnias de las personas y soy una persona que en un medio por qué línea me caricaturiza porque yo estoy defendiendo yo estoy haciendo mi trabajo estoy haciendo que la ley se cumpla yo no estoy inventando nada señores la música tiene un dueño y el que la usa la tiene que pagar si a usted no le gusta que pena pero si usted yo puedo aceptar que usted o cualquier miembro de esta mesa dé su libre opinión pero es muy diferente que es un periodista que tiene el tiempo suficiente para pensar y reflexionar escriba diga que no hay que pagar los derechos que estén en la ley y encima te llene de adjetivos y hasta te caricaturice se refirió directamente a los embores que ha dado un interrugio con esto pero a quienes se refieren específicamente que tiene red que no se refiero donde no haya publicidad cierta las redes te preocupino no tiene publicidad son clientes son redes que no tienen una web y se mira si tú pones una una canción de un artista y pones ese acceso ahí por lo menos por lo menos una grandísima cantidad de usuarios ¿cómo van a ver esto? ¿lo van a bajar? ¿sabe usted que hay estudios que debemos hacer o mostrar qué estudios? eso yo te voy a decir una cosa los estudios son las personas que quieren que tengan esos resultados ¿a qué la gente debería pagar cuando usted escucha YouTube? cuando el que sube la canción es el duemo no hay ningún problema porque le está decidiendo pero cuando hace mucho sin su consentimiento eso lo es el guillo ¿y la gente que graba videos de un concierto por ejemplo ahora la misma página del convenio que están dejando videos la gente le dará un concierto le debería comprar por eso bueno la ley es clave eso cuando la ley requiere esto es un derecho del artista definitivamente en los conciertos serios el artista se prohibe que grabe ¿le iría a la gente que no sube videos de YouTube? ¿se no se ha pedido? no, o sea obviamente es un acto ilícito eso no está permitido eso definitivamente no lo digo yo lo dice la ley lo dice la ley peruana lo dice la ley argentina lo dice la ley francesa no lo digo yo y si YouTube mismo no lo consideran muy leal ¿por qué no se consideran un concierto? pero miren YouTube YouTube es Dios YouTube se atuye la música muchos artistas votían a sus fans que graben esa música y que se disfruten a ver ¿qué derechos tienen los fanáticos? ¿el fanático? no, no, no es fanático los derechos de cada persona terminan donde pide el otro derecho no sé no es un poco contradictorio hablar de de cumplir la ley cuando por otro lado como por ejemplo que le hicimos en las radios están viviendo presencialmente contra la ley de la opción 2 no, no, no no, no ahí respecto a su función de periodista que yo soy abogado es una una mayoría y lo que yo le estoy diciendo es que está muy seguro de mil o dos mil a dos o sea lo que es un ley y lo que es un artemano como decían está precisamente permitido para poner un estudio de la opción para poner un artemano para poner ¿quién es el abogado? ¿quién es el abogado? para terminar usted se refirió a ligas mayores como contraparte cuando nos referimos nosotros a músicos independientes a entidades independientes a grabaciones más independientes entonces afirmamos y nos reiteramos que ese tipo de grabaciones de calidad ahora pueden ser conseguidas con una calidad muchísimo menor tanto estadualmente como divisualmente ¿no le parece un poco de efectivo ninguna de esa manera a esa independiente de la opción? no es lo normal no es la regla lo que tú dices es puede ser que un músico talentoso pueda cambiar pueda suplir la riqueza técnica con un con un don que tenga que la canción sea muy bonita entonces la música se va a vender porque la canción es buena es bueno porque la temática es buena pero pensar que de un como estudio vas a desplazar a un estudio profesional o un estudio profesional eso es pensar que vas a que vas a que vas a vas a vas a tener opciones de ganar una carrera de transa o de fórmula 1 ¿se refirma entonces en esta distancia? se puede lograr por ahí por ahí chicos muy talentosos se puede cumplir las calidades pero eso en línea general sería muy irresponsable afirmar que todos los artistas traben su voz de estudio que no hayan la fama eso no va a ser cierto eso no va a ser cierto tal vez el objetivo no es más de que haga el más en muchas muchas músicos lo hacemos por amor a la ya ok entonces Oscar Soto es baterista de Radio Garaje y él plantea la entrevista desde su perspectiva y creo que pone un ejemplo de más o menos cómo se está manejando el debate y creo que hay un problema en los términos en los cuales estamos planteando porque hay veces en que se mezclan las posibilidades del consumidor las posibilidades del mercado y por otro lado los derechos del artista porque cuando se dice que no se pague abdike no se está diciendo que no se pague derechos de autor en general sino más bien vayamos a cumplir la ley o sea mi perspectiva es que si se tocan covers es correcto que se pague derechos de autor a los autores de la música que se está tocando así como es correcto que si no se están tocando temas registrados en abdike no se les cobre si es que los autores deciden que así sea lo que dice efectivamente la ley es que nosotros tenemos los autores y compositores el derecho de asociarnos en asociaciones de gestión colectiva en relación a la música existen tres asociaciones de gestión colectiva en nuestro país que son abdike la relación de autores y compositores un impro que es referente al derecho conexo al derecho de autor del derecho de los reproductores fonográficos y en ahí el que es de actores intérpretes y ejecutantes entonces esto es para quien compone la música es directo hacia el derecho digamos moral y en el caso de un impro y en ahí esos derechos lo que llamamos derechos conexos como nos explicaba en la sesión anterior en donde no estamos hablando del autor de la obra sino de quien puso esa obra en un soporte es decir en un disco compacto en un DVD en un cassette etc entonces la situación con un impro es diferente positiva por el hecho de que por ley cuando uno saca una autorización para un evento o un espectáculo no deportivo en cualquier instancia legal en las municipalidades de nuestra ciudad lo que encontramos es que se piden autorizaciones de las tres instancias autores y compositores que se consigue presentando una lista el de ser líder de las canciones que van a ser interpretadas los cuales normalmente cobran así sea en eventos gratuitos un impro que si uno presenta autores registros fonográficos que no están registrados en su base de datos no te cobran al respecto y te certifican que efectivamente es un mayor costo te certifican de que lo que tú vas a transmitir el disco que vas a poner el DVD que vas a poner no está o si está y paga tanto entonces en el caso de la IE sirve para los intérpretes y ejecutantes lo que ocurre es que lo que cobra un impro por ejemplo lo que Sony cobra de un impro el 50% se lo paga la IE esa es la manera como está funcionando actualmente según nos contó el representante el general ejecutivo de Phantom que es a su vez representante del directorio de Sony en un libro entonces a la IE incluye también actores entonces esto funciona para los derechos de imagen interpretación y ejecución sobre todo en medios de comunicación masiva entonces hay ciertos problemas en el sentido común que subyace si planteamos que las artes son únicamente entretenimiento estaría pasando lo mismo que plantea Macé con un equipo casero no va a celebrar la fama y el reportero le dice pero no es la fama la única finalidad es la producción artística y sin embargo el tener fama no es la única garantía de la rentabilidad tampoco el pensar que el único artista que ha logrado el único artista de calidades que suena en la radio todos los presentes sabemos de que manera es falso más bien suele ser lo contrario puesto que las radios priorizan la difusión de música aparentemente más simple entonces estamos desarrollando lo que llamaríamos un comportamiento hipercoherente es decir no le paso cosas nuevas a la gente porque a la gente no le gusta pero entonces no forma el gusto de la gente para poder generar la demanda y poder ofertar y generar una dinámica interna entonces cuando cuando estuve trabajando en el área patrimonio y industrias culturales de la municipalidad era un poco ridículo la situación de plantearnos de qué industria estamos hablando porque la piratería es el 97% de la producción discográfica del país ese es más o menos el volumen y por otro lado quienes más me interesan no son los circuitos independientes no solo de rock sino de todas las formas musicales no acceden a los medios de comunicación oficial son realmente muy pocos los que acceden a esos medios entonces en tiempos recientes lo que está ocurriendo es que desde estos grandes medios están captando la producción de los artistas independientes puesto que como no hay una industria oficial las grandes producciones que en otro contexto podrían estar siendo distribuidas pasivamente o sea vamos Daniel F. podría estar sonando el radio ritmo romántico de su tiempo tranquilamente con su versión de consultaciones de baladas e incluso en un momento Daniel F. grabó un disco en Radio Nacional y se dijo que como tenía la palabra mía ahora en alguna canción el máster no iba a salir en Radio Nacional y se perdió un buen disco solista más de Daniel F. por ejemplo entonces lo que ocurriría en nuestro caso es que hay que cambiar el sentido común paulatinamente pero la primera manera para cambiar el sentido común es partir de la ley porque la ley efectivamente sí plantea de que el espíritu de todo esto es poder generar ingresos lo que comentábamos más temprano o sea de qué manera los derechos de autor nos sirven para monetarizar entonces pensemos en una más cosa ¿no? cómo la producción musical busca ser autosustenible eventualmente rentable es decir cómo logramos seguir haciendo música en un contexto que sabemos que sabemos que es atreverso y a su vez en donde tenemos el problema del marco legal yo veo tres estrategias una estrategia es asociarnos a Updike que es una cuestión que ya ha planteado Gonzalo Colán que es asociado a Updike yo estoy en una banda cuyo líder el compositor histórico José Javier Castro de El Aire está asociado a Updike y trae diversos beneficios efectivamente Updike lo que ha empleado los recursos no cobrados por mucha gente en beneficio de sus asociados entonces tienen lo que llaman beneficios culturales han comprado el estudio de IEMSA que es uno de los mejores estudios del país tienen salas de ensayo tienen descuentos esos estudios pues son de los mejores y para eso son lo más barato posible ofrecen hospedaje incluso asistencias sociales un sistema de pensiones que asegura la vida de sus antiguos directivos entonces la directiva de empleado este marco para poder obtener todos esos beneficios entonces el problema aquí está de que si nos asociamos a Updike tendríamos que entrar a pelear con nuestros derechos como hace la gente de cementerio club por ejemplo y es una postura legítima digna que muchos asociados están planteando pero a su vez puede ser un poco completa si observamos como funciona Updike internamente podemos encontrar que tienen varios niveles de socios entonces tenemos los dos expectantes preactivos fundadores activos vitalicios y principales y podemos ver como cada uno de ellos tiene distintos niveles de voz y de voto para tomar las decisiones dentro de la misma Updike podemos observar que el asunto es evidentemente inequívoco yo los invito a observar en detalle esta creo que la modificación de el proyecto de modificación en los rojos no es lo que no está valido todavía pero es más fácil llegar al archivo si lo pone Updike estatuto proyecto de modificación en este caso se ve se ve en detalle entonces lo que ellos estaban planteando era que para poder pasar de asociado expectante y comenzar a tener a tener voto es necesario estar produciendo tres cuartos de UIT y nueve quintos de UIT que es aproximadamente dos mil ochocientos soles y no perdón dos mil setecientos y seis mil ochocientos más o menos algo así entonces lo que se está planteando es que para poder acceder a las categorías tú tienes que estar generando ingresos pero para generar ingresos tienes que tenerlo en radio y nosotros sabemos que el ingreso en las radios no es una cuestión que se ve tan fácilmente pero lo que sí está ocurriendo más bien es que hay productores independientes de televisión y de producción audiovisual que no son sordos y se dan cuenta de que hay producción de todos los géneros musicales posibles que no necesariamente están con updike y que no están en radio y que son de alta calidad y que cada vez graban mejor entonces de repente tenemos música de nuestros amigos de moldes de protones en la lola por ejemplo o cuestiones por el estilo o música de bandas progresivas en tiempo de viaje con Rafa León o la misma música que pasa presencia cultural etcétera o las cuñas entre ese es el caso que se citaron hace poco los sitios abogados así que podemos citarnos que es que el hombre misterioso estaba sonando a la nación y en Texas en el programa Enemigos Públicos entonces eso era el sonido de entrada y de salida de cada segmento entonces eso es tiempo de transmisión y según tengo entendido los canales pagan por tiempo de transmisión de audio entonces hay tasas fijas de dinero que se va emitiendo y si uno no está ahí para poder reclamar por ese derecho después de los dos años pasa de frente a la torta más grande de los que ya están asociados o sea la asociación absorbe el dinero que no es reclamado y la ley lo plantea entonces podemos observar que los asociados vitalizos etc es gente que se mantiene más 30 35 o 40 años como socio de la institución entonces vemos que el estatuto está planteado de tal manera que un cambio de la vida va a ser un poco complejo pero hay personas que han optado por ello y se considera bastante valioso y esperemos que más adelante podamos incorporar esa asociación dentro de las asociaciones en las cuales podemos confiar esperemos que eso se dé paulatinamente la otra alternativa es no asociarse en adentro a trabajar con ellos ¿en qué sentido? si tú vas a realizar eventos de cierta envergadura y de una manera legal te van a pedir en las oficinas de registro de control o de fiscalización de las respectivas de las municipalidades que tengas su autorización completa su autorización implica defensa civil que de cierta manera se asegura de que la producción de tu evento esté bien porque por ejemplo si para un evento de más de 3.000 personas se te pide una memoria descriptiva es eso el mapa de escenario el mapa de equipos de sonido tu plana de contingencia tu plana de seguridad tu número de inscriptores etcétera eso más bien te amarra a hacer tu evento bien entonces dentro de eso está pagar derechos de autor entonces es bueno tratar con con Addy y que te conozcan si es que deseas hacer una actividad comercial regular o simplemente términos triodios y decías así lo más no te jodas entonces lo que pasó en mi experiencia en el caso del festival de la amazonía lo que ocurrió es que era un evento gratuito pero tocaban los viernes y tocaba dietro entonces a pesar de que mucha de la otra música era música compuesta por los mismos intérpretes se tuvo que pagar en ese caso como 830 870 soles por derechos de autor de un evento gratuito y eso se tuvo la ayuda del señor Belos Mirlos el líder de Belos Mirlos que es funcionario de Addy y uno de ahí también puede ver los casos y jerarquías también está la opción de que si tú tocas con un músico que está asociado en Addy él redacta una carta que diga yo cedo mis derechos de interpretación y no hay problema entonces por ejemplo cuando nos fuimos de gira con el aire a Puno y Pusco las municipalidades locales solicitaban derecho a Addy se mandó la carta diciendo el autor recibe el contrato para tal fecha recibe el derecho a pago para tal fecha estas son las canciones que se van a tocar y no se paga y no se paga efectivamente o también sí ¿qué pasa si en el concierto el público ovaciona por pedir una canción que no esté en la lista? fuiste bueno depende primero si la canción es un cover si la canción no es un cover o sea si estás tocando canciones que no son tuyas y estás generando una actividad económica efectivamente ahí se está faltando la ley pero si la canción es propia uno está en derecho a salirse de la lista sin mayor problema está la persona de Addy ahí para constatar se puede ver también el hecho es que muchas veces el cobrador Addy tampoco tiene todas las herramientas que debería porque por ejemplo lo que correspondería es que vaya con un catálogo de obras para constatar con los Addy pero ahí viene el siguiente nivel del problema que es que pasa si hay canciones de géneros distintos que se llaman igual ahí tiene que entrar la partitura entrar un perito o que la persona escuche la versión gracias por la interrupción si tuviera preguntas por favor hagan entonces nos ha funcionado bien por ejemplo ser socios de Addy en el caso en que un policía detiene una camioneta llena de instrumentos no tienes las facturas como constatas el carnet de Addy sin gracia del servidor público legitima o sea realmente es un músico bajo el estereotipo del entretenimiento pues lamentablemente no como bueno no como todos los otros aspectos que sabemos que tienen las armas entonces trabajar con Addy nos permite esas otras alternativas bueno y la otra es efectivamente asumir una posición tal vez un poco más militante de como no deseamos participar participar de esta situación justamente porque tal como está en su asociación y tal como funciona internamente tenemos el problema de que se atenta contra nuestros derechos morales y patrimoniales ¿por qué? porque moralmente es decir tenemos la paternidad de nuestras obras pero se omite nuestro derecho moral diciéndole no te preocupes hermanito yo te cobro ahorita y te pago en dos años si quieres escribir si logras escribir entonces así se captura nuestro derecho patrimonial que es el derecho de reproducción del derecho que te da dinero entonces por ejecución pública nos cobran cuando deberíamos estar pagándonos entonces lo que hemos planteado es cumbre manual en el que hay pero hemos sido independiente esta es la versión paqueque del fanzín salvaje de hecho podemos sacar varias en distintas lógicas visuales la idea es sintetizar la información en una hoja 4 y la idea es ¿qué documentos nos sirven para defendernos? porque lo que propongo es papelito manda usemos la ley a nuestro favor eso es más subversivo que plantear la ley primero la fotocopia del decreto ley 822 que es la ley de derecho de autor en toda la ley habla de que el proceso de cobranza es nuestro derecho no es obligación de ellos nosotros tenemos el derecho de asociarnos en asociaciones de gestión colectiva si no estamos asociados tenemos el derecho de pagarles y que ellos nos pagan desactivamente pero es nuestro derecho no es nuestra obligación entonces la ley lo dice o mejor dicho no dice lo que ellos argumentan entonces uno puede tener al cobrador indebido con la ley en la mano entonces la impresión de hacer list es importante obviamente en los casos de estamos hablando de llano de sesiones de improvisación es mucho más complejo pero al mismo tiempo es mucho más simple o sea no es un tema en el caso de temas que estén registrados con la licencia Creative Commons es útil tener la licencia impresa y tener un print page de sea tu la página web donde estés colgando sea MySpace sea Facebook sea RapidShare sea SoundCloud etc ahí consta de que tú como autor has colgado esa música está libre para descarga entonces estás admitiendo que la ley te ampara esas son tus canciones y tus canciones tienen una licencia de bienes creativos comunales que funciona a nivel internacional eso es lo que significa Creative Commons Common significa bienes comunales y eso es algo que no está claro en el derecho de autor en el derecho de autor parte de un sujeto que es un autor o es coautor entre varios sujetos pero que no sea comunal que es un poco más complejo y sin embargo empata con cuestiones tradicionales peruanas o sea ¿a quién nos va a decir que las danzas de Pau Cartango no son propiedad comunal? también son patrimonio cultural entonces hay ciertas maneras de enlazar contenidos ahí que me parece que están por desarrollar entonces estos son los tres papeles tu set list tu print page tu credit bonus y la fotocopia del decreto ley entonces estos dos papeles nos permiten argumentar que la ley dice que es nuestro derecho no nuestra obligación y la ley no dice que ellos tengan el derecho de impedir que se realicen espectáculos de música no registrada eso lo corroboramos con Martín los únicos que pueden evitar que se realice un concierto son un fiscal o policía si es que tienen pretensión de delito si no hay pretensión de delito un funcionario de Baudaic no puede cerrar un concierto y el problema ahí es cuando los dueños del local tienen que ir entonces es necesario tener una buena relación con las canteriores locales esto estamos planteando para poder pegarlo en los locales y que la misma gente sepa cuando corresponde y cuando no corresponde las gestiones que están haciendo esta difusión ¿la están haciendo también con comisarías? Ah, buena idea bueno, en realidad estamos en pleno proceso pero ahora que lo plantea les comento hay un proyecto en desarrollo y diseño de la municipalidad del área de cultura de la municipalidad de Lima entonces una vez que estemos un poco avanzados trabajaremos con estos otros diseños y si creo que sí se podría hacer pero en realidad no se había planteado pero podemos decirle a la gente de la municipalidad que al menos empiece con serenarnos pero sí sería buena idea si es posible si lo ve hecho fue esa idea ¿el serenarnos no te va a ayudar mucho? quizás ¿un juez de paz? lo que pasa es que cuando viene la gente de Ablai a querer cobrar vienen con gente de serenarnos y vienen con gente de la policía porque Ablai ofrece convenios a todas las municipalidades y les dicen si tú realizas un evento yo no te cobre nada pero cobrales a todos entonces ahorita la municipalidad metropolitana de Lima no ha firmado justamente porque porque depende de gente que son músicos independientes entonces en ese momento está en stand-by y por eso mismo también podemos seguir difundiéndolo pero aún así firman el convenio el convenio no puede tentar contra la ley o sea la constitución está primero entonces lo que esto así venga a cobrar eso también te argumenta a tu policía y eso lo hemos confirmado con Indecot entonces es importante el hecho de los bienes creativos comunales ¿no? porque eso firma de que yo como autor estoy utilizando ciertos tipos de difusión y que elijo quien paga por uso no comercial o sea una licencia creativa no excluye de que tú te asoces a un impro ni excluye de que te asoces a BDAIC y tú cobres por ciertas cosas porque no es una asociación de gestión colectiva es un tipo de licencia internacional y lo que pide BDAIC para asociarse es no estar en otras asociaciones de gestión colectiva que cubre el mismo derecho ¿no? entonces no excluye tal como nos dijo en ese contexto el señor Masé de que realmente podamos generar ingresos por nuestra producción más bien lo que quisiera plantear es de qué manera de CREATIC como nos ayuda a generar demanda pero bueno para cerrar una manera de tratar con el cobrador de BDAIC es solicitarle su listado o su catálogo de obras registradas invitarle muy amablemente porque eso es muy importante en esta argumentación no es beligerante la manera de sorprender a un cobrador prejuicioso es que un metalero o un panqueque lo trate correctamente eso tiene un impacto mucho más fuerte invitarlo a constatar que no se tocan coals y si realmente como suelen ser los gustos la radiofilia de BDAIC en un concierto independiente no va a entender la música te va a quedar claro de que realmente no se sostiene más registrado si se va a retirar o sea una sesión de no se puede liquidar con celuloide no pasa como obra registrada en la vida entonces se limita amablemente a retirarse entonces en este caso bueno este no es el definitivo vamos a cambiar acá al señor porque no deberíamos usar su imagen sin pedirle permiso vamos a ponernos uno de los diablos pinglo ya se liberaron sus derechos porque para ellos hace 70 años este año se liberan los derechos de pinglo bueno él nos habla mucho de bienes creativos comunales acá el señor también está fallecido y a Chiquiita le hemos pedido permiso entonces ahí está ¿y han hecho eso en algún momento? no lo vamos a imprimir para salir la acción sí 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 claro eso es lo mejor o sea llegó ha ocurrido varias situaciones en el caso sonidos latentes perdón de la feria mixtura que se hizo en la derrama magisterial llegó el cobrador se lo explicó se lo pidió se fue en el caso de cuando hicimos el teatro segura ahí no traté yo porque digamos que un buitano no es bueno para argumentar la like pero sí trató la gente de la sugerencia y se le presentó miren estos son los temas de los chicos pero se hizo el setlist y se presentó el setlist como argumento entonces ya con eso ellos constatan que no es así sí a ver la fotocopia del derecho a la primera que mencionas ahí el derecho de derecho de autor sí el decreto ley 822 pero no estoy seguro cuando los derechos conexos están en la ley pero esa fotocopia de derechos es decir de la ley de los ¿dónde se ha hablado? está en internet está en internet está en la página de la adyc ok sí es más podemos pasar podemos pasar a ¿cómo querías? ¿dónde está el estatuto de información legal de asociación de la adyc de la adyc de la adyc de la adyc es lo que está en la ley peruana pero a su vez se empara en el convenio de Berna a nivel internacional y creo que hay uno más pero es el estatuto de la adyc de la adyc de la adyc de la adyc esas son las adyc para adyc y están están ahí y lo de creative commons lo de creative commons lo encontramos a su vez en la página de creative commons que ellos trabajan como una como una iniciativa para compartir información y donde hay un equipo designado para pero realmente no han terminado trabajando la razón por la que estamos hablando justamente con la presentación de gian carlos porque el creative commons de los records de una plataforma bastante amplia pero en general nosotros hemos desde mi experiencia hemos trabajado con el texto sacado de de la página española de la página española y de la página oficial norteamericana cambio esto de la liberación del ratón que es este yo lo escuché algo documental sobre el creative commons en brasil creo que en la inicia todo este movimiento y ahí decían que era una que está en estados unidos esta organización quizás sea bueno que ustedes se puedan adherir o puedan ver porque es una organización que está en varios países viendo si revisando la página lo que nos tocaría hacer es también reportarles a ellos cuáles son las experiencias en creative commons una de las experiencias más significativas es lo que lo que hizo Trent Reznor que fue el este el sacar un disco completo con creative commons y aparte sacar una versión física de una edición limitada de 2500 copias en un box set de lujo donde tú accedías a las pistas separadas de cada instrumento por separado de lo que tenías en el disco completo entonces lo que hizo fue generar la demanda en el público de lo que él estaba ofertando entonces ¿qué pasó? se costaba 200 dólares no, perdón 300 dólares 2.500 ejemplares resultado 750 mil dólares para los productores para los artistas de frente entonces esto no tan maldea como dicen en la industria musical sino que regrese el poder del control de los instrumentos productivos a los artistas por ejemplo si tú compras un disco original de Radiohead a Radiohead le está llegando el 10% y esto es el 5% del costo del disco si tú compras por internet a menor costo las mismas canciones desde la página web de Radiohead ellos van a estar generando más del 200% o 2000% de lo que les pagarían por el producto en físico entonces no es cierto que este sea un engaño de las empresas que quieren bajarse las asociaciones de institución colectiva en mi experiencia personal lo que teníamos es el caso de Plus Plus el segundo disco el quilomodo para las aves que dejaron venido tuvo buenas reseñas en medios de prensa algunas de televisión y lo que ocurrió fue que se tiene una gran cantidad de descargas en un momento de ciertas fechas donde salía más prensa anteriores suponían que un flujo en google y antes que salir myspace antes que salir .com antes que salir conciertos pero hubo páginas que tienen altos flujos salía talingo entonces era evidente que estaban generando la demanda de descarga y a nivel de venta se vendieron 300 discos porque es muy práctico el 60% de la población peruana almuerza con menos de 2 dólares diarios y un disco original cuesta 20 dólares un disco peruano cuesta 10 entonces ¿qué prefieres almorzar 5 días o comprar tu disco? es así de práctico eso es lo que pasa con la piratería en el Perú y las descargas son más bien una alternativa para que no te roben cuando estás difundiendo música a bajo costo entonces lo que nos pasó es que se sacaron 500 se vendieron 300 se colocaron los demás se consiguieron conciertos con los discos regalados se consiguieron notas de prensa con los discos regalados entonces se generó una rentabilidad con lo que se estaba ofreciendo ahí pero por otro lado es que esos 300 discos del segundo vendidos ahí y lo que se generó al regalar permitió cubrir toda la grabación del tercer disco lo cual es inusual o sea que un segundo disco paga un tercero en un estudio profesional es una situación afortunada para entrar a una banda independiente o sea que no te haya costado de tu bolsillo digamos sino de lo que genera la banda en sí entonces desde ahí estamos hablando de autosostenibilidad ¿qué pasó con el tercer disco como Muca o Crazy Love? primero que al sacarlo por descarga directa logró notas de prensa en blogs de MTV y al nivel internacional que es MTV mundial ni siquiera en TV latino entonces obviamente con eso estábamos más que satisfechos pero el hecho es que el primer día teníamos mil descargas el segundo mil quinientas y ahorita estamos en tres mil cinco mil más o menos que es proporcional a cuantos amigos tenemos en redes sociales entonces de trescientos discos que te cuesta producirlo casi tanto como grabarlo es decir dos mil dólares mil dólares en un máster barato profesional y mil dólares para reproducción entre cajas y disco y finalmente están distribuyendo muchísimo más con la descarga directa y que es lo que pasa la gente nos pide el físico si nosotros ahorita pudiéramos sacar el físico lo venderíamos mucho más rápido y estamos seguros que de esas tres mil personas con que el diez por ciento desee tener el disco y hemos vendido las mismas trescientas que la vez anterior entonces si si lo grabamos si evidentemente es una cuestión de matemática entonces también cuando la banda ha regresado después de tocar aparentemente sin disco a partir de videos en youtube y descarga directa hemos podido cobrar por todas nuestras presentaciones un 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 monto digno como para tener bueno hablando de sueldo un músico chivero que toca en una orquesta gana entre 30 y 60 soles la hora un músico independiente a veces toca por canje y idealmente cobra un bolo que va entre entre 30 y 100 soles 150 soles 100 dólares si es un circuito más grande pero lo que podemos ver es que ya se está logrando que el músico independiente cobre tanto como un chivero por menos tiempo de tocar porque o sea por ejemplo uno puede cobrar en una situación ideal digamos 300 soles con una presentación de media hora en el caso de nosotros que éramos favor trio éramos tres personas entonces estábamos ganando en media hora el doble que un chivero en una con música propia que no son en radio pero eso es chamba entonces soy de la idea de que es mucho más gratificante producir tu propia música y generar rentabilidad rentabilidad con ella entonces podemos observar un poco de de las licencias aunque yo también las había sacado en español a ver ah bueno acá hay otro detalle eso es sacado de la página de creative conduct otra cosa que le sirvió a Nanich Nails después de sacar su disco gratuito fue que hizo una gira mundial con todas las localidades agotadas porque la gente ya tenía disco entonces esas son las maneras como hablábamos del plano de monetarizar entonces esos son los cuatro planteamientos básicos que permiten desagregar en los distintos tipos de licencia de hecho el reconocimiento es decir cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría el uso no comercial la explotación de la obra queda limitada uso no comercial sin obras derivadas la autorización para explotar la obra incluye transformación para crear una obra derivada compartir por igual se crea lo que se llama la viralización del estado de la obra es decir la obra que produzcas de una obra creative comm será creative comm a su vez y entonces a su vez eso nos permite generar distintos tipos de licencia una con solamente reconocimiento una con un uso no comercial otro reconocimiento no comercial compartir igual etcétera sino obras derivadas y las posibles y ese es el formato más o menos que hemos usado sinceramente no veo cuál es el acceso económico el ingreso económico que recibe creative comm por realizar esto tal como presentan los argumentos del presidente ejecutivo de las asociaciones de gestión colectiva pero finalmente lo que ocurre es que hay un desfase entre nuestras prácticas entre nuestros marcos legales y entre cómo se manejan las cosas en la sociedad de la información entonces las cosas se están viendo más rápido que nosotros me parecería importante dejarlo ahí espero haber tocado los puntos principales el texto de lo que les he contado hoy día que está mucho más detalle que está como un artículo se lo voy a mandar a todos a los correos de inscripción si alguien ha venido por favor y no ha pasado su correo por favor avísenme para integrarlo el cartelito y todo el artículo en todo el artículo de lo que les he contado está con los datos y así pueden corroborar sí por lo que has comentado entonces abdai debido a su origen y sus características no puede hasta ahora abarcar lo que es internet o sea no les posible es la idea que ellos se están actualizando porque no es cuestión de que no les sea posible sino que son los audíos lo que está ocurriendo es que en el tarifario de la página que están integrando hace un rato mencionábamos que el conflicto se toma como derecho de autor contra acceso a la información entonces ellos saben que los músicos tienen cierto poder y su preocupación es que los usuarios no les estén quitando dinero de lo que ellos ya tienen registrado entonces por ejemplo el uso que nosotros hacemos de música por internet que está en compañías discográficas transnacionales ellos están en búsqueda de capturar eso y lo que se está logrando es el canon digital en los celulares por ejemplo ahora los celulares van a costar más porque las empresas de celulares van a pagar derechos de autor a laica entonces eso encarece todo el precio de la distribución digital porque ya se viene pagando ahí o si no por blog o música ellos tienen alrededor de 100 dólares una tarifa una tarifa de 100 dólares anuales para poder tener un blog tu música entonces acá en el tarifario está música que no te pertenece que esté registrada en la página claro pero el asunto es que ellos han generado por esta misma discusión una manera de generar más ingresos que es el registro de obras no registradas en donde tú pagas 29 soles porque te hagan la partitura de tu grabación tal vez no en un hijo no profesional porque todavía no ingresa lo que puedes cobrar o sea no cobra pero te cobran ellos 29 soles porque lo registres entonces con eso ya queda constancia de que tu obra no registra sí pues o sea eso le da el derecho de ellos a cobrar están buscando por ejemplo tarifa para el entorno digital miren para todo lo que están planteando locales proponentes de transporte de distribución geográfica bailes para bailes por ejemplo en local comercial cobran el 20% del precio del local y del equipo de sonidos entonces por ejemplo para la venta de MFTs es 77.9 la tarea también de los productos haciendo obras será de 2 a 5 o sea cobrando así sea un poquito pero de MFTs en MFTs van sacando algo ahí entorno digital por ejemplo para para subir para bajar es realmente un poco escalofriante porque esto de la declaración universal de derechos humanos es derecho o sea nosotros tenemos derecho a producir arte ellos plantean toda la música tiene dueño perfecto pero la asociación de atención colectiva no tiene los derechos morales es decir no son dueños de nuestra música y eso es lo que tenemos que saber para poder para poder manejar me gustaría darle paso a entrar a la respuesta de su experiencia con Donoff Records que es como que tienen más de 100 títulos colgados en internet desde un net label que es la experiencia de tener una disquera desde internet y ahí podemos continuar con las preguntas por favor sí claro ahí se es punto com punto com punto com bueno este mi nombre es Carlos Mamé y desde hace tres años aproximadamente vengo administrando este portal que es una disquera pero básicamente es una net label es decir una disquera que distribuye inclusivamente música en formato para la libre descarga pero completamente gratuita de manera libre esto es un fenómeno que viene ocurriendo a nivel mundial actualmente esta clase de disqueras han venido han venido a hacer una especie de oposición a la industria discográfica actual que está en el nivel actualmente y un semillero de talento de músicos independientes y bueno el Perú ahorita no es indiferente a esto y bajo esa premisa pues me pareció interesante crear una disquera de este tipo yo también soy músico conozco amigos que son músicos escucho música re buena por ahí dando vueltas y me pareció adecuado compilar todo este material que está en diversos servidores páginas webs que están por ahí dando vueltas me pareció interesante agruparlos según catálogo en formato de disquera por ejemplo ahí en esta sección de discos ustedes pueden ver muchos de los títulos que están disponibles para la libre descarga repito es gratis este servicio que yo vengo dando la gente me envía su material sea como disco sea como mp3 suelto cp singles lp compilaciones y lo que yo hago es muchas veces es crearle el arte gráfico subirlo al internet licenciarlo bajo las creative commons y ponerlo para la libre descarga para todo el mundo actualmente tenemos un catálogo bastante grueso de música el cual hemos clasificado en estos marginales que es dentro de la categoría de rock nuevo rock beats para lo que es la música electrónica inexplicables que es para la música experimental y compilaciones es para todo lo que es compilado para toda la gente que le hacen llegar mp3 suelto uno o dos temas pues trato de darles un sentido conceptual a la música por ejemplo hay compilaciones de música electrónica ahí aparece el club que es el primero de ahí hay música electrónica hay nuevo rock hay música experimental música grabada en super estudio música grabada en su cuarto de todo si hay por ejemplo la música yo trabajo con este portal que es Archive.org es el portal más popular actualmente para el upload de música para las net labels creo que deben ser miles de net labels a nivel mundial que actualmente están almacenando esta música o sea son ricos a nivel musical no deben tener por lo menos un par de millones de canciones registradas lo bueno es que te dan esta página tiene la visualización de tu disco un reproductor de audio y cuando subes la música automáticamente te lo convierte en varios formatos para que tú escojas la calidad de audio que quieres cargar también almacenas el arte de los discos y está incluido sobre todo la data del tipo de licencia en la cual tú has registrado todos estos portales de libre almacenamiento cuentan con la opción de registro con las creative commons ¿no? este bueno algo que yo dejo bien claro dentro del portal está ahí escrito en la parte de información es que tú puedes explico cómo son las reglas de juego ¿no? explico quiénes somos y el tema de las políticas de uso ¿no? si deseas utilizar ese material con otras intenciones pues puedes consultarnos incluso las mismas creative commons te permiten hacer obras derivadas de esta música o sea hay por ahí un videasta o un cineasta que le parece un monstruo cierta canción para cierta escena entonces con la creative commons nosotros damos la autorización para que ese cineasta o videasta pueda descargarse el tema libremente y pueda utilizarlo siempre siempre y cuando él reconozca la autoría intelectual de este material ¿no? de la música que lo ponga dentro de sus créditos eso es lo chévere de esas licencias que son bien flexibles con el uso del material y si tú pones el rubro adecuado pues te permite convertirlo en otra cosa ¿no? puedes convertirlo en una obra audiovisual puedes remixiar la canción puedes usar fragmentos de la misma canción para generar otra siempre y cuando tú lo compartas de manera igual ¿no? también está el rubro de que tú digas bueno esta música quiero que sea comercializable quiero ganar plata con esto en este caso yo no pongo eso porque yo no tengo permiso de los autores intelectuales para lucrar con esto ¿no? ahora tocando ese tema ahora último y gracias a la aparición de un montón de ferias de producción de jóvenes independientes en las cuales hemos participado varias veces y están habiendo muchas más pero mañana va a haber un mes en la ver ¿no? este he comenzado a fabricar discos bien artesanales pero cuidando mucho el tema de la gráfica el tema del diseño experimentando bastante porque para esto es un con mi trabajo yo le doy un valor agregado a la música que la gente me está confiando a todo este a todo este capital digamos que tenemos actualmente ¿no? ese es un ejemplo del trabajo en sí la web ya es un ejemplo del trabajo gráfico ¿no? todos esos empaques por ejemplo que ustedes han visto y los covers la mayoría son de autoría intelectual de los récords ¿no? entonces estamos creando una especie de simbiosis de talento ¿no? la gente me confía su música y nosotros le confiamos el arte gráfico y el trabajo que conlleva la publicación del material entonces hay un valor agregado a todo esto para convertir un disco entonces bajo este principio estamos creando estas ediciones físicas en tirajes ultra limitados sacamos 10 o 20 ejemplares que los movemos exclusivamente en estas ferias para que haya presencia física del disco y podérselo acercar a que haya gente pues que valore el objeto y le gusta tenerlo guardadito y tenerlo para la posteridad ¿no? este y otra cosa es que también estamos generando discografía dentro del gran catálogo musical peruano sobre todo este tipo de música que es bastante nueva para esto estamos trabajando con esto que llamamos indie rock el rocking nuevo independiente medio raro digamos la música electrónica y música experimental y ahora último muchas fusiones ¿no? valorizando mucha la música latina ¿no? hay mucha fusión del folklore con la electrónica con el rock que es un rubro que tiene bastante demanda actualmente ¿no? entonces estamos sacando estos discos para ofrecerlos al público este y que esos ingresos pues que autogestionen el trabajo de la disquera ¿no? para que pueda seguir funcionando porque para esto invierto mi capital algo de capital y sobre todo el tiempo ¿no? que es lo más valioso porque hacer toda esta charla demanda bastante tiempo ¿no? tanto tiempo que demanda para los músicos que chandean pagando estudios entonces la mejor manera de retribuirlos con respeto hacia su trabajo es también dándole la misma calidad de trabajo que ellos hacen hacia su música ¿no? entonces eso es lo que venimos haciendo y bueno siempre el tema de los derechos de autor es algo que he ido aprendiendo en el camino yo la verdad no tenía mucho conocimiento del tema de los derechos hasta esto de la DAI y veo toda esta movida que hay por internet un poco polemizando el trabajo de ellos ¿no? este y bueno conozco este tema de las creative commons y me parece una alternativa excelente y no solamente para registrar la música sino también que te permite registrar obras audiovisuales libros o cualquier cosa que sea información propiedad intelectual no chamba sea física o sea virtual ¿no? tú puedes registrar tu disco en la página web de creative commons o este sea virtual ¿no? y bueno eso es básicamente lo que vemos haciendo desde hace algunos años ya tenemos un catálogo bastante nutrido esto nació prácticamente como jugando porque yo también soy músico y necesitaba un medio de canalizar mi propio trabajo entonces me pareció interesante crear una una disquera como esta basándome en el trabajo no sé si ustedes recuerden a una netlabel que se llamó internet que empezaron bajo la misma inquietud ¿no? hay buena música interesante me gustaría recolectar todo esto en un catálogo este pata de escribir comenzó a publicarlo en una página bien hecha y la gente comenzó a descargar y vi eso entonces fue más o menos para el 2004 y me pareció una estupenda idea y me di cuenta que era un movimiento ideológico ¿no? a nivel mundial esto de la netlabel incluso hay una web muy interesante un blog español que es prácticamente la biblia de consulta para la gente que está haciendo ese tipo de trabajo y bueno me he informado bastante al respecto no recuerdo ahorita ya de hecho lo voy a buscar y lo voy a publicar en el facebook de los récords para compartirlo este bueno el tema es que bajo esa premisa y ante la carencia de este tipo de trabajo me animé a hacerlo ¿no? al principio yo mismo convocaba a las bandas según mi gusto musical esto refleja mucho lo que me gusta este y comencé a pedirle a la gente música y lo más interesante es la respuesta de la gente este si chévere te mando te mando la música úsala como que era pertinente entonces se comenzó a desarrollar hasta ahora una relación de mucha confianza entre la gente porque a veces es gente a la cual yo ni siquiera la conozco personalmente ¿no? o la tengo que conocer por fotos por vía 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 facebook este a veces nos hemos conocido en el escenario en los conciertos en las redes y todo eso que también para eso sirven claro yo me hubiera encargado de esto en los conciertos y nos encontramos en la policía claro ¿no? entonces este se comienza a generar una confianza entre la gente ¿no? pero lo que sí me he dado cuenta es que es muy importante el tema legal ¿no? hay gente abogada que me recomienda y me sugiere que firme contratos hayan papeles de por medio que es algo que en el futuro espero hacerlo porque como les digo hacer esto nomás haber llegado a este punto es artismo trabajo y poner y ser uno mismo digamos el área legal de una disquera pues es otro champón ¿no? en esta página está involucrada por lo menos yo creo unos 200 a 300 artistas y estar detrás de ellos con papelitos y molestándolos y escribiéndoles intercambiamos y volviéndose ¿no? jamás salía de este tipo de trabajos no sacaría los ricos y nada por el estilo entonces puede ser visto como un trabajo medio clandestino la divest y probablemente de un infarto ¿no? dirá ¿tú qué estás haciendo? tú tienes que estar por la margen de lo legal y bla 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 y todo eso ahorita me apara el tema de las creative commons ¿no? pero sí es algo que espero algún día se pueda regularizar ¿no? y hay gente que se puede cargar de eso pero por lo pronto todo chévere la gente recontra buena onda es gente que hace su música verdaderamente por amor al arte y por querer aportar al gran patrimonio universal de la música ¿no? ninguno de estos patas tiene una postura de estrella ni de querer hacerse millonario como esta música entonces ante la necesidad que ellos tienen también para poder difundir su obra encuentran un catálogo ordenado bien catalogado codificado incluso cada disco mira puedes entrar a cualquiera por favor tienen reseñas hay bastante información para leer es una forma de publicitarlos ¿no? es tan simple como entrar a download te cargas el arte del cover entras a la página donde está almacenado está catalogado o sea está bien ordenado todo ¿no? cada disco está así cada uno tiene su reseña y todos los links ahí puedes ver puedes cargarte libremente el arte ¿no? como verán hay un trabajo gráfico de calidad hay una búsqueda de conceptos siempre para todo esto ¿no? entonces digamos que es un intercambio de capitales si tú me das música yo te doy un trabajo a cambio ¿no? entonces eso me permite pues fabricar algunos discos y poder retribuir el trabajo de la disquera para que se autosustente ¿no? no hay una intención de fabricar 500 o 1000 discos uno que no tendrían salida porque esta música no la maña nadie ¿no? dos que habría muchísima inversión que no se va a recuperar jamás porque ya sabemos usted es un buen ejemplo ¿no? es un grupo que tiene bastantes seguidores pero pues más es la descarga que la compra de discos ¿no? son fabricados pues 10 o 20 discos y ya se venden en un acto de tiempo larguísimo eso es lo la chamba en ese momento ¿no? la verdad que espero que siga así ¿no? con la buena onda de la gente que siga apostando con su capital que es la música y seguir dándole hasta que dure pues ¿no? espero que la verdad y más bien no vaya a sacar un estatuto contra la gente de ahí bueno la preocupación ahí hablando de en ese caso aplaudir la modificación que se está haciendo que era cambiar la parte legal para que ellos puedan ¿dónde está? para que ellos puedan perseguir los dineros a los que a los que quieren cambiar su estatuto para que ellos puedan cerrar cerrar espacios que distribuyan música registrada o sea no solamente mutarlos sino cerrarlos o sea tener una mayor capacidad de agencia para perseguir aquí pero que se ha registrado con ellos claro claro ahora por favor es tan o sea lo de Créate Comus no es suficiente protección contratar no no es suficiente porque Créate Comus es una licencia internacional pero la ley de derechos de autor pesa más que la licencia internacional en este caso la ley de derechos de autor te respalda a ti para que tú la difundas y te analices a cualquiera en todo caso esa ley creo que respalda lo de Créate Comus claro sí o sea lo que estábamos proponiendo aquí de presentar justamente la ley de Créate Comus sí o sea hemos consultado con los peritos en The Copy hemos estado en la situación y en ambos casos nos ha funcionado cuando hemos tratado a la gente a la ley no le hemos mencionado a Créate Comus le hemos dado o sea cuando hemos tratado con ellos directamente porque en ese momento no los conocíamos dejamos investigando la ley más que las licencias pero después cuando le hemos presentado la alternativa al directivo de Indie Copy ellos nos han dicho que sí corresponde como una alternativa lo que pasa es que ellos son muy hostiles al Créate Comus lo que te dicen o sea son hostiles porque saben de que es una alternativa todo lo que te dicen es si tú te vas con Créate Comus ya no vas a ganar dinero y esa es la falacia porque justamente sí sí es una alternativa alternativa válida ¿tú que conoces un montón de músicos? ¿conoces a alguien un músico independiente que la expulsión de su expedición en la playa? o sea no te digo no lo sé ah ya bueno si mira te voy a mostrar un caso un caso radical ya por un ratito entonces acá el solo que aquí es que la música independiente y los circuitos comerciales como planteaba también en un músico conversatorio reciente hemos atestimado la masificación de la escena subterránea entonces actualmente en las escenas independientes hay límites que no están tan claros y en el proceso final a finales de la década pasada de la masificación de la escena tanto en propuestas como en públicos como en festivales etcétera se dio el boom de la cumbia entonces de que la gente de sectores hegemónicos descubría esta música popular entonces hay un montón de límites que antes imaginábamos y separábamos de los circuitos que ya no existen como tales entonces serán estos casos de que tienes a Humberto después de haber tocado en los festivales en el Lima Hot Festival en esos festivales internacionales en donde se va a dar con las zonas que ellos están tocando entonces en estos festivales a gran escala además del pago del bolo de los artistas se paga derecho de autor entonces ellos pasan a cobrar por ese labor también otra persona que sé que le ha funcionado bien un implu bueno a Blake no bueno todos los casos los conozco les ha funcionado bien pero a ver otro caso fue bueno el de José Javier Castro se dio le pagaron como le hicimos la noche en blanco que se tocó en Miraflores se cerró el óvalo del parque Kennedy entraron 200.000 personas a todo el evento y 30.000 enfrente del escenario entonces ahí la municipalidad de Miraflores pagó a Blake y a Jota le pagaron le pagaron su uplight porque justo en ese momento había una auditoría sobre uplight pero en otros casos más bien si conozco otras experiencias más bien negativas no les han pagado José Arbunú plantea en una entrevista que también a Óscar Soto que en ocasiones en ocasiones funciona pero Cementerio Club tiene tema de MTV ¿no? entonces es un es un es una posición difusa ¿no? entre lo independiente y buscar el comercial están en el mismo lugar que Mar de Copas o que Líbido ¿no? que no están necesariamente con una disquera pero están son independientes empresariales diríamos ¿no? pero si si hay casos exitosos pero según las circunstancias ¿no? más lo que tengo son denuncias ¿vale? ahora si me acordé ya por ejemplo Updai que es la encargada en Perú de recaudar por ejemplo si suena música de un artista internacional que no es peruano de recaudar esos derechos y mandárselos a la asociación de derechos de autor a la cual pertenezca ese autor ¿no? por ejemplo cualquiera en ese caso también están 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 jodiendo en ese sentido o sea como bueno la leyenda urbana dice que a Robert Blades le pagaron 70 centavos de dólar como si no cobraran es la leyenda urbana disculpen eso si no me consta cuando hay datos lo digo como datos pero el detalle está justamente ahí es donde es el problema porque así como la Sony pagó por los derechos de autor de dos millones de discos de los Baking ya los Baking le dieron 700 soles que es lo que pasa con cuánto sale de nosotros de Perú hacia los otros países también de verdad no lo tengo muy claro lo que sí tengo claro es que hay gente que prefiere registrarse a nivel internacional tengo entendido que la señora Fuehler la hija de Chabuca Granda recibe sus derechos en Buenos Aires no los recibe en Lima porque acá les daba lo que decía pues no Roberto contaba vales de fuego entonces la cosa no está clara por ahí tampoco pero hay otras asociaciones que también tienen lío ¿no? sí como las Gai las Gai han metido a la cárcel a un directivo de las Gai usted iba autista que era el idiólogo el mazón es como que claro es como que metieron a Macea Macea sí claro esa es la proporción tengo entendido que en Estados Unidos también había un nivel de conflicto parecido ah ya les cuento un caso radical había en Londres un señor tenía una tienda y ponía música entonces llega la S.W.A.E que es la que corresponde y creo que se la sigue y le dice que tiene que pagar derechos de autor por la música que pasa en la radio de su tienda de su minimark entonces él decide dejar de poner la radio antes que pagar derecho de autor sin embargo la chica que atendía el mostrador era fanática de los Brainstorms entonces para no aburrirse siguió cantando a pesar de que ya no había radio entonces llegó la demanda de derechos de autor porque ya estaba realizando ejecución pública en un local comercial y debía dejar de cantar o pagar derechos de autor o cantar mientras trabajaba entonces esos son los últimos extremos no estoy seguro cómo se resolvió legalmente porque llegó la noticia de que había pasado eso entonces estamos llegando a un nivel de absurdo y por eso mismo estoy tratando de compartir esta información con la gente y que cada uno de nosotros pueda comunicar lo que estamos aprendiendo aquí a otro no es que uno quiera ponerse en una posición beligerante frente a las asociaciones de gestión colectiva pero la manera como están trabajando es capitalizando nuestra ignorancia entonces por eso mismo necesitamos hacer algo al respecto o sea no es que estemos en contra de ello sino que queremos que haga lo que la ley dice que deberían hacer si fuera por eso estaríamos asociados ahí no más bien yo si tengo pendiente estoy trabajando desde descarga directa por eso no estoy en un libro pero el próximo disco que saque en físico lo voy a ir a registrar con todas maneras además para que te den los códigos tienes que ir a un libro si si quieres tener códigos internacionales exactamente esa es una ventaja de un libro o sea tú me dijiste las siglas del código ISRC entonces ISRC es un código que va en el web que se quema o que se prensa en el disco entonces cuando tú pones para quemar te da la opción de incorporar el código entonces hacen la audiometría o telemetría cada vez que se transmite hay máquinas que capturan el código entonces ya tienen ahí quién y dónde se transmitió qué cosa entonces digamos que tú tienes por ejemplo si es que yo hubiera estado registrado en un impro y mi mumu o el equinomodo hubiera bajado con un código cuando nos pasan en Radio Nacional de España nosotros recibiríamos dinero desde un impro no desde Ablai de esa producción fonográfica entonces la ventaja la ventaja que encontramos en el hecho de que no hay disqueras en el Perú es que los músicos estamos más empoderados como productores discográficos que es algo que era imposible en la situación de los 60 donde por ejemplo contaban que el nombre de los Doltons era de una disquera no del músico por ejemplo entonces hay que hay que usar hay que usar esa situación a nuestro favor incluso esperamos en el próximo mes que tratemos de talleres que son cultural para músicos poder invitar a justamente a algún representante de un impro para que presente de todos ustedes su propuesta que si ustedes desean tengan la alternativa a registrarse y pueda obviamente un representante de ellos tiene mucho mayor detalle para poder ver qué se puede hacer sobre todo si es que alguno logra tener rotación internacional o accede a medios de comunicación oficial ahí se está generando el dinero que nos permite varias cosas entonces esperamos poder seguir avanzando en esa dirección con Anaíde también con Anaíde si no he tenido todavía tratos me he enterado de que funciona bien porque se vive el caso ahí de que eso pasó con Gonzalo Polar también de la gente de Sonora nos contó el caso de Andrés de los Azules que como tenía canciones en telenovelas se inscribió y seis meses después recibió el cheque de 3 ceros entonces es proporcional al hecho de estar sonando en televisión entonces esos límites que se van desdibujando y que de repente ahora estamos en medios pueden ser empleados a nuestro favor y lo bueno es que ya los independientes hemos superado el hecho de pensar que generar dinero es claudicar al valor de tu arte no tiene todo lo contrario poder dignificarlo para poder continuar haciendo ¿cuáles preguntas? hubo un caso en España en un bar que transmitía música puede ser de bar o comercial y iban estos pacas que cobran y les querían cobrar cada vez que transmitía la música entonces ellos optaron por empezar a tragar música en el Playboy ya no les podían decir nada ni cobrarles nada porque la música está registrada de tal manera para que se pueda compartir públicamente y puedan hacer lo que quieran con esa música entonces y esto me envió en la colación porque el otro día estaba conversando con el administrador del bar de Grot y tenía ese problema que Ardai va acá a cierto tiempo a cobrarles un billete por dejarles pasar la música que obviamente es música comercial cachambosa para que la gente pueda divertirse el fin de semana y yo podías investigar la música de estas quiqueras descargarla y ponerla tratar de buscar lo más parecido a lo que obviamente no es música conocida ni masiva pero sería una buena forma también de educar un poco oídos eso es un claro eso es una ventaja la situación con la cual el rock argentino o las industrias culturales argentinas son tan fuertes es porque tuvieron la ley no soy seguro si era 5-3 o sea por cada 5 temas extranjeros se tuvieran 3 temas nacionales necesariamente creo que era una proporción en sí pero en todo caso una proporción por ley de temas locales transmitidos en medios de comunicación oficial en el 85 sería una ley para que en radio por lo menos el 50% sea producción nacional pero como no también se tendría que pasar el himno a las doce o sea salió a la par y como no había suficientes grupos nacionales recién en el 86 se comenzó a tener algo que probar español un poco de rock peruano pero no sé qué pasó con esa ley o sea calvó no sé existió en la ley pero no se usó o no se lamentó era obligatorio el himno nacional y el 50% que tenía que ser peruano o en español tenía que ser entonces como no había peruano lo llenaron de grupos argentinos ahí vino el boom eso fue lo que ocasionó el boom de rock español y de ahí ese fue el primer gobierno de gala habría que ver quién propuso la ley y quién trajo los artículos argentinos claro porque se da a veces esa situación hay alguien que probablemente la televisión también me contaba de que el momento que por ejemplo venían Bilba, Pablo, Bambiros y toda esa gente que no era conocida en la misma Argentina y eran célebres en Bolivia y Perú era porque los mismos dueños de radios la gente que los programaba era quien los traía entonces no fue bueno eso sucede con el reyector que hasta hay un año antes de una campaña pero en el caso por ejemplo de eso de exterior la primera vez que vino fue un experimento solo cobraron creo que 3 millones de índices en Pocaco o sea como decir 3 mil soles por ir a la monta porque ellos más lo hacían por ir o sea no pero bueno otro detalle es no sé si bueno qué pasó con esa ley no sé no subí de esa ley fue un buen dato vamos a ver y otro detalle también es de que yo no sé a quién le corresponde reclamar de lo de reclamarlo de hecho no de autor sino por registrar estilos en el caso de Chile que han registrado la marinera norteña de acá la han registrado como marinera norteña chilena que es la misma de acá como si eso existiera pero ellos tienen su argumento es que sus leyes dicen que solamente la pueden registrar si tienen chileno no la han registrado antes ellos pueden registrar o sea no tienen necesidad de acudir a consultar a otro país o sea no está registrado en su país si pueden registrar no claro y basándose en eso ellos registran todo ya pero ahí debe haber una incompatibilidad con la ley de Berna porque la primera ley de derechos de autor que es de 1700 y tantos la hace Víctor Hugo con el ánimo de que no lo pirateen en otros países porque lo que ocurría es que estaban sacando creo que en el conde de Montecristo estaban pirateando su obra imprimiéndola en otros idiomas en otros países y se ganaban los que tenían la imprenta y el comutor no recibía nada ahí y eso comenzó a darse con los libros entonces al inicio de la industria editorial se ve esa situación de plagio y ahí aparecen comienzan a aparecer los marcos legales entonces habría que ver cuánto eso está contra está contraviniendo esa otra ley porque en nuestro caso sería habría que demostrar que ya había una producción en la cual se fijó eso porque como nos contaba en la sesión anterior las ideas no son las que se protegen se protegen las producciones como tales entonces tengo entendido que hay registro en la marinera como tal también no registro por 10 años pero eso es suficiente ir al abdai y decir que va y definan los cambios el abdai sabe de esto pero no no indecopi tal vez podré decir algo indecopi son derechos intelectuales indecopi es en realidad quien protege quien no te plaje abdai solamente recoge derechos de autor de si sonaste en la radio de si alguien tocó tu canción de si alguien tocó tu canción en un bar o de si ponen tu canción en una película o en un programa de televisión pero quien te protege del plagio para que Pepito Pérez no venga a decir la canción la flor amarilla que compusiste tú es de Pepito Pérez es indecopi eso es bien importante claro bueno tal vez la manera en el caso que estás planteando las soluciones que no pueden registrar como propiedad intelectual en otro país cosas que son patrimonio cultural de la nación o patrimonio cultural de la humanidad no sé quién me corresponde defender eso no pero también si es que la marinera es patrimonio si ya es patrimonio claro si ya es patrimonio es como que nosotros estamos estamos registrando el tango es ridículo por ejemplo hay otros estilos por ejemplo en el caso de yo ahora conocí de los saicos que recién los conocieron como protopago el dinero conmato ahí se ha perdido un beneficio cultural que los peruanos acá no sabían explotar porque muchas veces se cree que solamente nos pueden representar el portclo del extranjero pero acá no hay implicaciones porque la gente siempre más está buscando la falta de protagonismo interno pero a veces como ya lo mencionaste que es muy fácil de que un grupo que no pesa tanto transmita la imagen por internet por usualmente de que si es un un gran grupo y logra reconocimiento hay por ejemplo el caso del grupo crani que los integrantes fueron a hacer gira a varios países pero ellos tenían que tocar música folclórica porque eso es lo que identifica al Perú pero hay festivales de otros estilos donde pueden participar culturalmente también como rock peruano u otros estilos por ejemplo en el caso de cuando se habla de rock latinoamericano acá en Perú fue quien se tuvo la iniciativa más de los 60 antes que Argentina y ahora hay otros estilos por ejemplo en el caso de 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 la suma también considerada como la precursora del del new age o también este del neoclásico pero antes del neoclásico acá teníamos el barroco andino que ahora recién no popularizado el derecho copal los mismos músicos peruanos bueno sabiendo definir sus estilos o sea a veces algunos no quieren etiquetarse pero a veces pueden lograr beneficios culturales para impulsarlos afuera que también no sé creo que sería motivo creo que quizás toca un punto medular en el hecho de que por un lado está que cosas podemos considerar un bien propio y de que manera los derechos de autor no son muy compatibles con el uso colectivo que se hace de la música y que se hace de la producción cultural en general por un lado de que manera hay cosas que son que cuyo derecho consigues en la práctica o sea nadie le va a decir a Chacalón de que su chicha su cumbia andina no es suya porque la cumbia es colombiana así que ahí vos no le vas a decir oye tú escuchaste a Pablo Luna y ahí te agarraste ese gritito aunque aunque uno pueda darse cuenta de que es así y él a veces puede admitirlo ¿no? pero lo que voy es que eh si es posible el asumir lo cultural como un capital y ahorita con la oportunidad de Marca Perú yo he renegado profundamente del pésimo contenido a nivel de llevar a Dina Paucar cantando una canción boliviana pero lo de Marca Perú no se va a detener ni esa ni esa tendencia de buscar valorar Perú y posicionarlo en el extranjero entonces en lugar de quejarse de las cosas yo considero que hay que transformarlas entonces si eso no tiene contenido hay que brindar un nuevo contenido entonces lo que nos corresponde es decir oye Dina Paucar tal vez no lo más recomendable escucha García Zárat o no sé pues Jaime Cuara no es lo más interesante escucha la comporación entonces hay alternativas para cada una de las cosas que se pueden vender y efectivamente tienes toda la razón y yo creo que nosotros no debemos quedarnos fuera de la ola creo que un poco el proyecto audiovisual que ustedes están planteando va un poco por ese lado ¿no? hay es un valor latente o sea en la ciudad en el país está la producción artística ahí o sea oferta no nos falta lo que nos falta es poder conectar con la demanda a través de la reproducción masiva un solo comentario ¿no te parece absurdo que en el concierto del centenario Machu Picchu esté en un pochilén me parece absurdo totalmente bueno si vamos a eso no le dejaron a los alcaldes Vara que son los que viven en las comunidades en el alcalde de Urbamba entrar a la ceremonia ¿pero tú sabes cuántos hijos han venido de los chilenos comparado con cualquier grupo peruano que podría estar ahí de una manera se trata de defender justamente las industrias culturales si claro es absurdo perdón pero yo me he si no tienes muchísima razón por ejemplo en el caso o sea es que la manera en la que estamos planteando que se exporte el Perú es contraproducente porque se está planteando el turismo monumentalista o se está planteando el estereotipo o sea ¿cómo vamos a difundir el Perú si no lo conocemos? ¿vamos a presentar la misma imagen del indio sentado de la puna entre la niebla que ya era un estereotipo de 1924? no entonces nuestros gobernantes siguen difundiendo su contenido porque realmente no saben o sea así como alguien les da un discurso hay gente que te puede decir de rocorreta una buena definición de cultura pero ahora no está priorizando lo que se viene a priorizar entonces nosotros debemos tomar conciencia de ser agentes culturales y ser agentes productivos en lo que se equivoca en los estudios culturales iniciales es en pensar en que toda la masa es pasiva o sea la polémica entre Adorno y Benjamin en que la reproducción mecánica genera en el consumo también es un paliativo por la rutina laboral entonces la gente ¿de qué manera los medios de comunicación vendrían a atontar a la población o ser una catarsis de fin de semana la fiesta la fiesta alcohólica la búsqueda de pareja productiva y ahí se te fue el sueldo ¿de qué manera las industrias culturales deberían funcionar para eso? pero existe la otra posibilidad o sea en el caso al menos yo provengo de las escenas musicales alternas de las escenas subterráneas lo que te hace hacer música es justamente y tú te das cuenta que te están mintiendo en los medios te das cuenta que esa música no es la que quieres escuchar entonces produces otra cosa o sea no somos una audiencia pasiva pero muy bien no somos pasivos pero ahora creo que nos toca ser un poco más activos en el hecho de reproducir información aprovechar las redes y compartir los principios básicos de defensa de nuestros derechos para empezar porque lo que debemos cambiar para poder hacer estas actividades rentables es que el público vaya entendiendo que esto es un trabajo a su vez presentar que nuestras propuestas son de calidad para que ellos puedan pagar por lo que nosotros estamos produciendo porque ¿cuál es la diferencia entre la música y la comida peruana? como decíamos más temprano que la gente no o sea la gente paga por comer y no va a dejar de comer y siempre va a seguir pagando por comer pero no paga lo que paga por comer por una producción artística porque en el sentido común está de que eso se produjo por inspiración divina y que ellos no pueden producir arte también considerar entonces ahí también estamos un paso de lendo enviosar a los artistas o peor aún de pensar de que si un artista no está endeoseado no debe ser muy bueno que también eso es lo que ocurre entonces en el sentido común dice los artistas peruanos son de menor calidad a menos que sean tradicionales o folclóricos son de menor calidad que su padre extranjero a menos que el padre extranjero ya le haya dado el aval pero aún así por ejemplo ¿sabían ustedes que María Ciblanca te echó siete países en gira europea y acabaron el estado? ¿alguien sabe eso? no sé que los haibas escucharon el pico del polen y esperaron por supuesto los haibas cantan una razón del polen claro en realidad no se pueden matar bueno alguna pregunta adicional porque finalmente yo creo que les dejo un poco claro cuál es la motivación la motivación en este caso y bueno les agradezco muchísimo a todos por venir porque habían 50 cubos y de verdad se valora mucho los que cerraron los que se inscribieron y normalmente vinieron con los otros es inscribidos pero bueno en todo caso vamos a tener más sesiones vamos a hacer un mes y tal vez el mes siguiente podríamos hacer vamos a coordinarlo aquí en la escuela agradecemos mucho también el espacio me parece importante que usen lo que estamos conversando eso es lo más importante que se hagan cosas con lo que estamos compartiendo y nada cualquier consulta todos tienen en mi correo podemos compartir posibilidades y cualquier consulta que tengan nos la pueden hacer por ahí también y bueno donofresos.com también está como una alternativa interesante de discusión y bueno muchas gracias aplausos aplausos claro se están informando y cargas todo el tiempo pueden buscarte las pensiones igualmente provocan no son miembros uno usa registrado para el discos un miembros para se proceda ahora está bien está bien está bien está bien está bien está bien no hay problema ellos no el problema el asunto es que algunos son de los que eran ellos están registrados